Hola, soy Nadia Gil y bienvenidos a East Street Ticket en Español. Hoy estamos en el bello teatro, el California Theater. Estamos listos para ver el concierto Mariachi Christmas, presentado por la Sinfonía Mexicana. Vamos a pasar un buen tiempo con la música y cultura mexicana gracias a Mariachi Reina de Los Ángeles, Grandeza Mexicana Folk Ballet Company y Sinfonía Mexicana Mariachi Youth Academy. También va a haber riquísimos tamales hechos a mano para el público. Hay que preguntar a Reina de Los Ángeles unas preguntas sobre el programa de hoy. Yo pienso que eventos así son muy importantes porque conmueven lo que es tan importante para nosotras, que es seguir pasando la música en Mariachi, que para nosotros es la música más bonita. Esperamos que la música les conmueva mucha alegría y fiesta, una celebración mexicana. Aquí están los programas que vienen a East Street. Empieza el año nuevo con el California Theater. Compra sus boletos para el San Bernardino Symphony Orchestra con el concierto Wondrous Winds, enero 15. También vea la historia de Eliza Doolittle en el musical My Fair Lady, enero 26. Finalmente, ponte a reír con la gran cómica Lily Tomlin, enero 29. No se pierdan esos padrísimos programas que vienen en tu teatro favorito. Sobre este show, nos divertimos mucho, pero hay que preguntar al público qué pensaron hoy. El mariachi femenil toca un fabuloso, la música muy navideña, es un muy bonito programa. Es algo que trae mucha alegría y tradición y es algo que esperamos nosotros con anticipación porque es algo único. Eso concluye nuestro reportaje de hoy. Si quieren saber más sobre East Street Ticket, vayan a Facebook y gusta nuestra página. Pero siempre recuerden, stay cultured, my friends.